El Señor nos habla a través de sus palabras de vida El poder de Herodes que es un poder débil, un poder que es dejado a las manos de un mal consejo y por eso se toma la vida de Juan, el profeta, un hombre inocente que incluso admiraba pero a causa del pecado, de la frivolidad, se toma esa decisión de acabar con el profeta Queridos hermanos, llenemos nuestro corazón de pasión Que sea Dios el que guíe nuestras acciones y no los malos consejos no esa actitud de hacer las cosas por hacerla o porque nos sentimos amenazados Dejemos nuestra vida en manos del Señor para que el Señor guíe nuestros pasos Y no seamos como Herodes, no nos dejemos llevar por los malos consejos y las malas decisiones Al Señor que nos da su palabra, todo dolor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Señor, tú tienes palabras de vida